Hola y buenas a todos y en este video te muestro como saber el FPS cuando juegas un juego en el Samsung Galaxy A35 Pues bueno si por ejemplo estas jugando un juego y quieres ver el FPS lo primero que tienes que hacer es acceder a la aplicación ajustes Después de bajar la lista hasta el final y aquí tenemos que activar las opciones para desarrolladores Aquí entramos en Información de Software, presionamos varias FPS en Número de Complicación Aquí bueno introducimos nuestro bloqueo de pantalla y aquí tenemos activados las opciones para desarrolladores Aquí activamos estas opciones, después de eso aquí más arriba derecha tenemos que pulsar y escribir aquí GPU Watch Pulsamos, aquí ahora te va a encontrar muy rápido ese GPU Watch Seleccionamos, después de eso activamos, aquí pulsamos FPS y aquí ponemos de pequeño, mediano o grande Yo te recomiendo poner de pequeño, aquí escribimos el nombre por ejemplo FPS Y aquí tenemos que añadir Current Average FPS a su phrase, aquí pulsamos aceptamos y aceptamos Después de eso salimos de aquí y aquí puedes ver el FPS cuánto tienes en el tiempo real Por ejemplo abres un juego y revisas cuánto tiene Y bueno si ha gustado el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal Hasta luego ¡Gracias!